¡Suscríbete! ¿Cómo es mi rutina? Cuando yo salgo del programa Y atiendo mis clases de golf Soy muy, muy malo jugando golf Bueno, pero estás estudiando Pero vamos a estar claro A uno le da como cierto estatus, ¿verdad? Decir que juega golf Y entonces, bueno, de un tiempo para acá Estoy tomando clases de golf al salir del programa Y en las canchas de golf Uno entra a la cancha de golf Y entra como a una burbuja Donde todo es alegría Donde todo es armonía Donde el deporte se conjuga con la naturaleza Como cada vez que el pot El pot El pot es que es un tipo de hierro, me imagino Ajá, exactamente Y por hierro nos referimos al palo Porque uno le pega a la pelota Sentir el roce del pot con la grama Produce una satisfacción Que solamente aquellos que jugamos Que practicamos el deporte Yo no dudo que tú juegues golf Uno solo silencio estoy hablando Entonces, les explico Fíjate, oye, me sentí de repente Como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional Con Diosdado ¡Oh, Diosdado! Quedan 30 segundos ¡Lo siento, diputado! ¡Lo siento, diputado! ¡Se acabó su tiempo! Y apaga Uy, es que es de mal gusto Sí Y Diosdado con ese poco de chocolate De él mismo Así que regado por la boca Probando ese chocolate de él Y dice Uy, pero si este chocolate es mío Claro Claro que es tuyo Bueno, entonces les decía ¿Dónde me quedé? Ajá Esa que juegas golf Yo te estaba diciendo que ¿Cuándo uno juega golf? Uno siente ¿Cómo se llama tu caddy? ¿Cómo? Si juegas golf Todos los golfistas tienen El que le lleva los palos Las bolsas de esto El que es de mucha confianza ¿Cómo se llama tu caddy? Winston Se llama Winston Pasa por preguntarlo Ok, ok, Winston Entonces ¿Qué pasa? Lunes, martes y miércoles Winston Ok Jueves y viernes Roque Ah, ok Que me había dicho Que se iba a sentar Por no sé qué cosa Otro trabajo que estaba buscando Pero no se le dio No, se le dio ¿Se le dio? Suplente, sí ¿Sí se le dio? Sí ¿Caddy suplente? Caddy suplente Ay, bien por él Bien por él Bien, pero como suplente Estará muy bien Sí, sí, sí Bueno, fíjense algo entonces Resulta que Cuando uno juega golf Uno eventualmente sale De esa burbuja De negocios De ese mundo fantástico Maravilloso Donde los chinos Los rusos Sí Te digo que sí Son los que más mal Bueno, los que más Los que la movemos pues Claro Sí, ellos Todos los negocios Conversamos Enseñamos negocios Entonces cuando cruzo yo De una cancha a otra Inevitablemente tengo que Ay, tengo que pasar por la calle Tocar tierra Dios mío Y la gente toca corneta Y me critican mis pantalones A cuadro y aquello Ay, y la gorrita esa La boina blanca La boina blanca con la borlita Por supuesto Yo los ignoro fumando mi pipa Entonces El ¿Qué está hablando yo? No, pero está muy bueno Ya me está La imagen me está Me confortando Ajá Cuando tú juegas golf Y sales de esa burbuja Sí Tocas tierra Realmente pues Es así La gente te critica Por tus pantalones de cuadro Sí Tu suéter a cuadros Y tu moída Recuerda Mi pullover de rombos Ese mismo De rombos Sí, sí Que te envidia totalmente César Miguel Rondón Ciertamente Ciertamente No por el pullover Sino por la talla Bueno Bueno, no sé qué está hablando De tu vida diaria Estabas hablando Sí, de mi vida diaria Que bueno Estás tomando clases de golf En ciertos momentos Pues Conlleva cierto roce Con El soberano Ajá Y chico Y chico Todo esto que ha sucedido En las últimas 24 horas En particular A ver El tema De los trabajadores De ANTV Es algo Que a mí me Me llama mucho la atención Les voy a explicar Por qué Y lamentablemente Pues tengo que hablar Desde la experiencia personal El año pasado El gobierno De este país Presionó En una forma Vulgar A Televen Para que Me sacara a mí Del aire Y así fue ¿Verdad? Televen Se vio obligado A hacerlo Sacarnos A Jean Marie Alex Varela José Rafael Guzmán Alex Goncalves Manuel Silva ¿Y quién les habla? No Sin ningún tipo De problema ¿Verdad? Nos resultaron Le resultamos Incómodos Al gobierno De este país Y Nos sacaron Nos sacaron Cuando a nosotros Nos sacan De Televen La fiesta Que se Celebró Desde distintos Programas Del canal Del estado ¿Verdad? Fue Bueno Para uno Que está No acostumbrado Pero ya Aprendió A conocer La manera La forma De estas personas A mí no me resultó Sorpresivo Pero sí Se me hizo Lamentable Lamentable Ahí quedamos Sin trabajo Todas las personas Mencionadas Anteriormente Entiendo que el canal Logró Redistribuir A parte del grupo Que trabajaba Con nosotros En otros cargos En otros puestos En otros programas Pero sin trabajo Se quedó Jean Marie Sin trabajo Nos quedamos Todos Los anteriormente Mencionados Y ustedes dirán Pero ustedes Tienen la radio Y tienen Los monólogos Bueno Son las formas En las que nosotros Hemos logrado Insistir Remontar La cuesta Y no Y no No darnos Por vencido Pero efectivamente Fuimos igualmente Retirados O Cercenados De nuestro derecho Al trabajo Yo ayer Estaba escuchando A los trabajadores De la asamblea nacional ANTV Criticando Declaraciones De Henry Ramos Alup Y diciendo Temiendo Que con la nueva Composición De la asamblea nacional Vayan a perder El trabajo Y se vayan a quedar Sin fuente de ingresos Para su familia Y todo esto Tal y como Nos pasó Efectivamente A nosotros Ayer escuché yo A Julio Borges En una entrevista Con Blaymir Villegas Donde él Rechazaba La idea Siquiera Ahí nadie Va a quedarse Sin trabajo Esto forma parte De la misma Manipulación Con la cual El gobierno Perdió Todos los puntos Que perdió Por en lugar De estar pendientes De trabajar De aportar Estar siempre Más pendientes De manipular A la gente Que sintoniza Los tantísimos Canales Con que cuenta El estado De televisión Emisoras de radio Y periódico Yo que si pasé Por lo que Estas personas Temen Podría sucederles Más no va a suceder A menos que A menos que Y les voy a explicar Donde está la diferencia A menos que Insistan En violar Sistemáticamente Las leyes De comunicación Las leyes vigentes La forma En que los canales Del estado Y no solamente ANTV Se han apoderado Del espacio radioeléctrico Para hacer Propaganda Descarada En función A un pequeño grupo Y ahora nos queda Más claro que nunca Que es un pequeño grupo Que respetamos Profundamente Y seríamos incapaces De tildarles De escuálido Porque eso sería Una manera De descalificarles O menospreciar La cantidad De personas O el valor Que tengan Sus pensamientos No Términos como Escuálido Tienen que desaparecer Del argot Político nacional Y de eso Espero que nos encarguemos Cada uno de nosotros En nuestro proceder Diario Yo no voy a llamar Escuálido A nadie ¿Verdad? Ni piltrafa Ni apátrida No Nada de eso Cuando el proyecto Cuando la tendencia En mayoría De este país Hoy día Es de rescatar Los valores De rescatar La productividad De rescatar A Venezuela Como un espacio Como un paraíso Donde podamos Todos vivir No podemos nosotros Ahora convertirnos En lo que hemos criticado Y eso no va a pasar Todos seremos guardianes De que eso no suceda Pero si me llama mucho La atención De que Personal del Canal 8 Personal de ANTV O cualquiera Ávila TV O como quiera Se llamen Estos lugares Teman hoy día Por lo que ustedes mismos Celebraron o celebran Cada vez que se cerró A una emisora de radio Cuando se cerró RCTV Y quedaron Tantas familias Sin trabajo La pasaron Realmente duro Probablemente muchos De ellos todavía Lo estén pasando así Y ustedes Lo celebraron Lo celebraron Con fiesta Con miniteca Con display O como lo quiera llamar Nosotros no somos Lo mismo Henry Ramos Alop Dice que es una vergüenza Lo que se transmite ahí Y yo lo comparto ¿Por qué? Porque el canal De la Asamblea Nacional Ha de estar Para retransmitir Los valores Los principios Que identifican ¿Verdad? A nuestra Venezuela Y esos principios Son plurales Son plurales Esa pluralidad Que ustedes no reflejan En su pantalla Esa pluralidad Que venezolana De televisión No tiene en su pantalla Yo sí quiero ver Una Asamblea Nacional Televisión Donde todas las corrientes Del pensamiento Estén en su En su Programación Todas Absolutamente todas Igualmente así Quiero yo Al canal del Estado A venezolana De televisión Con programación Donde uno puede Identificarse con una cosa Donde no se identifique Con la otra Pero le resulta interesante Escuchar los planteamientos Donde no se reina Se rinda pleitesía A Hugo Chávez Frías Las 24 horas del día Porque ese señor Es el prócer de nada Ese señor Conecta O conectó En su proyecto Con un grupo De personas Pero eso no le hace Un ser omnipotente Al cual tengamos Todos que rendir Tributo Porque no es así Y para prueba Un botón Esta campaña electoral Que acaba de pasar Estuvo centrada En un 200% En la figura De Hugo Chávez Se nos dijo Que el domingo 6 de diciembre Ganaba Chávez Pues el domingo 6 de diciembre Perdió Chávez Los que más Aprecien la figura Y el legado En cualquiera De su forma Del presidente Chávez Se sentirán Heridos Por la manera En que fue Manoseada La memoria O su figura O su pensamiento Habrá otros Que dirán Pues efectivamente La resulta De la gestión De 17 años Y sus consecuencias Llevaron al país A dar un paso adelante Y salir del fango Yo quiero ver A NTB Con la misma gente Que ha trabajado ahí Pero abriendo los espacios A la inmensa mayoría Que se pronunció De otra forma Yo no quiero Una NTB Que constantemente Este celebrando A la figura Tal de la oposición O la otra de oposición O que nos recuerde A un presidente De opositor Que ya no está Que se murió Porque para nosotros Esa es la guía No Yo quiero una NTB Que porga por delante A todas las ideologías A Venezuela Y Venezuela Somos los trabajadores Actuales de ANTB Y los que hemos sufrido Un atropello Y un apartheid En todas las posibilidades De la palabra En su extensión Del término Aquí en Venezuela A mí Me violaron Y me atropellaron Mis derechos En Televen Por presiones Del Estado Entiéndase bien No fue Televen A ellos les mando Un abrazo El mismo Estado Presionó Y yo con estos ojitos Vi como celebraban Desde la pantalla Del Estado Desde la pantalla Del Estado He sido testigo Y víctima En muchos casos De violaciones A la privacidad A la vida De uno E igualmente Le estoy deseando A esas personas La permanencia En su trabajo Pero no vengan Ahora Como dicen Verdugo No pide clemencia Por favor Yo me amarré Mis pantalones Y salí para la calle Yo si me lancé A la calle Cuando me sacaron De Televen Yo me lancé A la calle Y me fui a recorrer El país Y la gente Nos acompañó En ocho ciudades Y filmamos Un documental Que ahí está Para que ustedes Lo disfruten En internet No nos pusimos A lloriquear Insistimos Recorrimos El país Invitando a la gente A no perder La fe Y gracias a Dios Y a la gente Quienes no perdimos La fe Fuimos nosotros Y el resultado Se dio El domingo Pasado A los amigos De ANTV A los amigos De Ávila TV De BTV Un abrazo Que esta experiencia Que estamos Atravesando Esta euforia Se convierte En algo nacional Y nos permita Rectificar Y compartir Los espacios Que efectivamente Nos pertenecen A todos Hoy es un día Muy especial Para mí Y tenía yo A ver Yo tenía como Una Una reserva En el alma En caso tal No nos fuera También el domingo Pasado Yo dije Mira Si las cosas No resultan Como uno espera Por X o por Y Yo tengo una reserva En mi energía En mi alma Para esta semana Hoy es tu día Aniversario Con mi esposa Felicidades Estamos cumpliendo Ocho años De casado Y a ella Le quiero mandar Un beso inmenso Un beso muy grande Mi esposa Es la responsable De prácticamente Todo lo bueno Que me ha pasado En los últimos Nueve o diez años Ximena Te amo muchísimo Hoy me levanté Desperté Y salté en la cama Le salté encima Como Sí Claro porque yo he visto Que Luis Ignacio El chiquito lo hace Y no hay problema Y yo dije Oye pues si ella Entonces déjame intentarlo ¿Cómo te fue? Bien Ok vamos a tomarlo Como un bien Te fue muy bien Un beso muy grande Y gracias Gracias por haber cambiado Mi vida Para todo lo bueno Que es hoy Y ser mi fortaleza Son las seis veinticinco Tengan ustedes Muy buen día Sintonizan De nuevo en la mañana Y este tema Que les voy a colocar Yo me voy a permitir Fíjense ustedes Abusar de De este espacio Para dedicarle Una canción a mi esposa Un tema a mi esposa También tuve la fortuna De que en vivo Se lo dedicaran ellos En un concierto Que se dio en Valencia Para ti En este octavo aniversario Te amo mucho Somos tan diferentes Pero a la vez La envidia de gente Que no soporta Que nuestro amor Sea verdadero Hay una que otra vez Que hemos discutido Pero normal Cuando dos se aman Hay pocas No es de si tanto ruido